Bien, es miércoles primero de julio y nada mejor que estrenar el mes en la radio, estrenar el mes en la plataforma digital, que con una artista, con una estrella que queremos mucho, que ha estado con nosotros aquí en el estudio muchas veces, que ha estado en México, que tiene una relación muy entrañable, es la palabra, con nuestro país. Cani García, qué gusto verte. No, el gusto es mío, la verdad, feliz, contenta, contenta de compartir y hablar por aquí, pero triste de no poder regresar a México de la manera que uno quiere, de su gente, de su comida, de las calles repletas de tráfico, toda esa cosa de México que hace que uno quiera volver, pero bueno, al menos de esta manera poder compartir. Oye, Cani, a ti eres de las estrellas que a la cuarentena les ha servido porque te he visto muy movida y hoy no estás presentando Titanic y aparte tienes un concierto, o sea, como que te llenaste de planes y propuestas para nosotros, tu público, y eso es muy sano, muy bueno. Sí, es que si no, te lo juro que si no me pego un tiro, pero es que la realidad, cuando me encerré ya en casa, realmente la gente me salvó, empecé, alguien me dijo del equipo de trabajo, oye, ¿por qué no hacen unos lives todos los días? Y me crearon este concepto de todos los días con Cani García a las seis de la tarde y me conectaba todos los días y mi estado anímico se convirtió en otro gracias a que los fans te escriben ahí al momento y yo leía y tú dices, yo estoy aquí, pero la gente sigue conectada contigo, la gente sigue escuchando música, la gente sigue ávida de conocer de uno y de esta forma diferente también de tú animarlos a ellos, pero al final ellos a ti, por eso digo que me salvaron. Y después de todas esas dinámicas, de todos esos lives, me quedé con muchas ganas de escribir, de hacer música y de lo más que extrañaba era a mis colegas también, de compartir con ellos y busqué la excusa por medio de este álbum en el que todos teníamos nuestros calendarios paralizados y nada, y le doy esta forma de un disco de colaboraciones, pero realmente la gente en mí me ha salvado muchísimo, o sea, la gente no tiene la idea de lo que le regalan al artista, siempre piensan que es al revés, uno le da canciones, sí, pero la gente nos da tanto, o sea, es la realidad, yo extraño a mis músicos, pero extraño los escenarios por esa misma interacción del público. Oye, cuéntale, cuéntale al público de México de este disco de colaboraciones que está maravilloso. Pues mira, muy feliz, es un disco que se arma en casa totalmente, lleno de llamadas a amigos en el que alzaba el teléfono y mira, tengo esta canción que hice en casa, me gustaría que la oigas y ver si te animas a hacer un dueto conmigo, y recibir esos sí maravillosos de gente que grabó desde casa, como Carlos Rivera, como Rake, como Mon Laferte, como Leiva, como Camilo, como Pedro Capó, como Gustavo Lima, que es un gran artista de Brasil que nunca ha grabado en español, y animarse a buscar un traductor a seis pies de distancia, y el tipo diciéndole cómo se pronunciaban las palabras en español, y grabarme una canción en español, el disco está lleno de regalos, de regalos de gente a la que quiero mucho y que por ahí están conmigo, Cata de Messier Periné y Goyo de Shocky Town, nada, son diez colaboradores y colaboradoras que me acompañan, y que todos son canciones inéditas, y que cada uno grabó desde su realidad, algunos era un celular, otro era la laptop, otro era un buen micrófono, otro un micrófono más profesional, y después agarrar todo eso y armar este disco que bueno, que ve la luz antes que nosotros, porque nosotros seguimos encerrados y encerradas, y ya el disco está en todas las plataformas y la gente lo puede adquirir. Dime una cosa, Cani, ¿cómo es este proyecto de...? Porque cuando tú estás grabando con alguien, estás en un estudio, estás compartiendo con él la emoción de estar ahí, de, oye, esa frase no me gustó, dile un poco así, pero cuando te llegue el material, irlo escuchando, ir viendo cómo lo están mezclando, si hay que corregir algo, hay que llamar, y hay que volver, la paciencia y la tolerancia juega un papel muy importante, cuéntanos de eso. Mira, fue bien lindo porque para mí fue un proceso que teníamos todo el tiempo del mundo, en ese sentido, o sea, lo hicimos siempre, el proyecto, yo lo armo en 30 días, escribo las canciones y elijo los colaboradores, y en otros 30 días trabajo la producción, la trabaja en este caso el productor Julio Reyes, de la mano conmigo, de que yo iba enviándole las canciones. Pero, una cosa bonita, bueno, hubo mucha complicidad con los colegas, porque ellos tenían el tiempo, entonces llamar, por ejemplo, cuando llamé a Carlos Rivera y le digo, oye, tengo esta canción, y me dice, envíame la canción, me dice, uy, no me ha llegado, traqueábamos hasta en FedEx, el micrófono, me dice, no me ha llegado el micrófono para poder grabar, lo pedí, se supone que llegará hoy, necesito un día más, y yo decirle, tengo un día más, pero no dos días más, porque tengo que mezclar la canción. Y era una cosa linda, porque claro, en otro momento, él me entregaba, bien hechecito de un estudio de grabación, su voz. Acá no, aquí había una vulnerabilidad real de parte del artista, donde yo le mandaba y le decía, Carlos, ya arreglamos la canción en el estudio, escúchala, a ver cómo te sientes. Y él decirme, no, a mí cuando me producen, no me ponen la voz aquí, quítale ese efecto porque no me gusta. O llamé, por ejemplo, a Cata de Messier Periné y ella decirme, lo que tengo es un celular, ¿qué hago? Y yo decirle, vas a montar unas mantas encima de algo y te vas a meter debajo. Mientras más cobijas, mejor. Que la voz suene seca. Y ella mandándome FaceTime, enseñándome, mira las mantas, aquí están, pongo una más. Te lo juro, fue mucho más entretenido, mucho más lleno de historias, de anécdotas y lleno de complicidad. Y cada uno de ellos tenían tanta ilusión porque al mismo tiempo no estaban en un estudio, no estaban en un show, no estaban en una gira, no les paralicé nada. Estaban en su casa donde tenían todo el tiempo del mundo para ilusionarse con una canción, con una canción. A veces nos pasa que estamos entre tantos proyectos porque estás en el reguero de la vida que no te logras disfrutar el detalle de las cosas. Y entonces eso fue lo bonito también, que no teníamos otra casa que hacer que con cada uno de ellos ese mes ha parado. Oye, pero Cani, la vida está llena de recuerdos y de anécdotas y para el anecdotario esto fue maravilloso, ¿no? Oh, sí. Para mí es un álbum que lo más que me regala es que no tengo que hablar de lo triste que fue estar encerrada por 100 días, sino todo lo contrario. Poder contar las mil y una anécdotas detrás de un proyecto que vio la luz dentro de esos 100 días. ¿Nos puedes cantar algo, Cani? Claro, por supuesto. Voy a cantar un pedazo de Titanic, que es la canción que hago así en Zoom con Camilo. La escribimos de esa manera. Jessy Cervantes en vivo Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero, pero sé que no Sigues estando al lado mío, pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber Cómo es que se seca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que me vi Como los viejos del Titanic Qué bonita canción Cuando escucha uno este tipo de canciones Puede asumir que es fácil componerlas Sí, 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 yo siempre que me dicen eso digo Bueno, pues vale, juega Juega al compositor a ver cómo te sale No, eres increíble O sea, yo he intentado mil cosas Y no, respeto muchísimo la inspiración De ustedes Y la manera en cómo crean arte De esta inspiración Están poniéndole música Extraordinaria canción Oye, y vas a tener un show Cuéntale al público de México de tu show Mira, el show es el 11 de julio Estoy feliz porque, bueno Voy a volver a encontrarme Con mis músicos Con todas las precauciones Todos nos vamos a hacer la prueba Ya para mí va a ser la tercera vez Que me hago la prueba Odio la prueba esa de la nariz Es horrible Pero bueno Vamos a encontrarnos en el escenario Nuevamente Vamos a poner Una escenografía increíble Unas luces maravillosas Como si los estuviésemos Esperando ustedes Pero en este caso El público no va a estar allí Van a poder estar En la comodidad de sus casas Es mi primer concierto streaming En una plataforma Que se llama Live Live Pass Play Punto com Live Pass Play Ahí luego entran a mis redes Y lo van a ver Entran allí Compran su boleto Y ese día En la noche Se conectan Y en su casa Tranquilos Con sus familiares Con sus amigos Con los que ya se están exponiendo Con su cerveza Con lo que guste Conectamos Y ven el show allí Voy a tener también Varios invitados De este Mesa para Dos Que desde sus casas Vamos a hacer el streaming Y ellos van a estar allá Y yo con mis músicos acá Y vamos a poder cantar Estas canciones a dueto Por primera vez Oye Este show lo haces Desde Puerto Rico ¿No? Lo hago desde Puerto Rico Estoy en Miami Así que me va a tocar Ponerme mi ropa de apicultora Montarme en el avión Y llegar allá Y hacerme la prueba Y estar negativa Tener todas las medidas Posibles Para lograr estar Este 11 de julio Conectada con todo el mundo Es solamente una vez Y está haciéndose el concierto En absolutamente todos los países Así que no es cerrado Lo está viendo México A la vez que Argentina A la vez que España A la vez que todos lados En tus redes está la manera En como la gente puede comprar Un boleto ¿No? Sí En mis redes está la manera En que la gente puede comprar Un boleto También en mi biografía De Instagram De todo Ahí entran Ahí lo compran Y ya está Es muy fácil Este concierto A diferencia de los que Pudimos ver ¿Cómo está estructurado? Pues mira Antes Obviamente aquí en casa Yo lo que he hecho es Yo con la guitarra Y ya Y demás Acá no Acá la idea también es Obviamente yo también Querer generarles a mis músicos El trabajo Realmente Es un concierto Donde tenemos Dos grandes sonidistas Uno para nosotros Podernos escuchar bien Pero el otro Que va a estar encargado De todo lo que ustedes Están oyendo De todos los detalles Que uno vive en un concierto También unas luces Espectaculares Pero más pensados En televisión En que obviamente Esto se va a transmitir Todos los músicos Están en el escenario Exactamente igual Que un show Es como cuando uno paga Por una pelea de boxeo Pues en este caso Es lo mismo Pero en un concierto completo No solamente voy a cantar Canciones de mesa para dos Obviamente también Canciones de todo el repertorio Y en un precio Extremadamente accesible Es por 10 dólares Entonces creo que También buscamos un precio Que tú puedas decir Si voy a estar Con cinco personas Le pido dos dólares A cada uno O sea Y la gente está colaborando Como dije también A que todas estas personas En mi caso Yo Cada artista Le da trabajo diferente Yo tengo 13 familias A las que dependen También de mí Y un poco también Por eso dijimos Vamos a empezar a hacer Estos conciertos de streaming Y que puedan generar Entonces estoy súper ilusionada Aparte que el ser teléfono Y llamé a varios De los que colaboraron Conmigo En este disco Y bueno Desde sus casas Van también a cantar Y a compartir Ese momento conmigo Y la gente Los va a poder ver Por primera vez Va a ser una Una gran ocasión 11 de julio En las redes De Can y García Están todos los datos Para que puedan accesar Todos los datos La página Si entran La página Liveplay Livepassplay.com Pero en mi página Ahí lo encuentran Y bueno Compran su boleto Y nos vemos el 11 de julio Can y nos cantas algo Pues claro Venga Voy a cantar un pedazo De Lo que en ti veo Que es otro de los Antes el sencillo Que tiene video Del álbum Y que es la canción Que defiendo junto Al cantautor Nahuel Penis Venga Y si me caigo Voy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando despacio Dime creo que no te pienso Y al decirlo Ya has llenado Ocupando tanto espacio Ay, de ti si es que me piensas Benditas manos Si tu cuerpo se le acercan Ay, de mí si es que me besas Que me dedico a andar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Ajale, qué bonito Cani, muy agradecido de tu presencia en este programa De verdad, gracias por estar siempre con nosotros Suerte en el concierto Suerte con el disco Y te veo el 11 de julio Nos vemos el 11 de julio Un abrazo gigante Gracias por siempre, por todo el cariño Y que la próxima sea en persona Ya, dicho está Ya toca Ya toca Ya toca Abrazote Cari García, muchas gracias Gracias a ti Gracias, continuamos en XFM